El actor Julián Gil muestra su apoyo al nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. A través de sus redes sociales publica que está emocionado por el próximo gobierno mexicano. Julián Gil fue uno de los invitados especiales en la comida que se realizó en Palacio Nacional por la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, y demostró en sus redes sociales que estaba emocionado por el siguiente gobierno mexicano. Me siento orgulloso se atestiguar esta nueva etapa al mando del señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Larga vida a la cuarta transformación. Según reporte en distintos portales de noticias, durante su estancia en Palacio Nacional, Gil tuvo la oportunidad de convivir con grandes personajes del mundo de la política. Gil se codeó, por ejemplo, con el rey Felipe VI de España, entre otros gobernantes que se encontraban en la comida para celebrar la cuarta transformación. Honrado de ser invitado a la toma de protesta del nuevo presidente de la República Mexicana, el Honorable Andrés Manuel López Obrador, compartiendo con los principales mandatarios del mundo, escribió. La conductora de televisión Galilea Montijo también estuvo presente en Palacio Nacional, ya que su esposo Fernando Reina fue invitado en esta nota. ¡Suscríbete al canal!